Integrantes de la seccional de investigación criminal Sijín, Departamento del Cesar, lograron la captura de un hombre, señalado que en medio de un atraco causa lesión a una mujer, la cual quedó parapléjica. El Departamento de Policía Cesar se permite informar que el pasado 15 de diciembre, en la calle Ancha del barrio La Nevada, es abordada una pareja por unos delincuentes, quienes pretendiendo hurtar sus pertenencias le causan una lesión a una mujer, quedando en estado parapléjico. Este sujeto se da a la huida, se inicia el proceso investigativo con la seccional de investigación criminal y se logra acotejar videos y recopilar testimonios que nos conducen a solicitar la orden de captura del sujeto que cometió el hecho. Es así que en las últimas horas se inicia el operativo, el cual permite en el sector del Parque Garupal capturar a Richard Steven Ustari López, de 22 años, quien es solicitado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Es de notar que este sujeto se encuentra en proceso de judicialización. En las últimas horas se logra materializar la captura de Richard Ustari López, quien es dejado a disposición por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo.